Todos los días voy a la escuela. Todos los días aprendo mi historia. Cada día tengo más confianza. Cada día nuestro equipo se pone mejor. Cada día me acerco más a la meta final. Todos los días pienso en su futuro. Cada día creo más en mí mismo. Mantener a los niños en la escuela todos los días les da la oportunidad de una vida mejor. Cada día cuenta. Gracias.